¿Cómo es tu nombre, Shemembe? Cándida. Ese es mi nombre. ¡Me causaba la mona! ¡La mona! Nunca robé el anillo, doctora. Lastimosamente. Tengo un prontuario, nada feliz. Tengo un médico. ¡Andy, verá! La ciudad, mamita, es como el campo. Todavía no estoy decidiendo. Es hostil. ¡Abre, coca, vela! ¿Vos sabés lo que es esto? Esto es cocaína. Es una droga prohibida. ¿Qué es lo que vas a decir tanto? Si te saqué de un quilombo donde estabas trabajando con un puro p***.